Otro grandísimo partido de Bernardo Silva que cumple pues otra prestación donde se convertió en jugador. Se lesionó en Wembley frente al Tottenham, no lo habíamos vuelto a ver en un campo y al final había empezado muy bien internacional marroquí y pues se confirma que es hombre del año y siempre hubo sorpresas en esos partidos. El Bastión no llegará a cinco aquí en Vienesports. El envío en profundidad, intentaba el ataque en Marsella es banda para saque de portería y re-kick y la va a poner en juego desde la banda, recibirá al Bastión y luego ya cerrará la fase de grupos de la liga de campeones contra el Bayern Leverkusen. Los primeros como están viajando ahora va a ser complicado. Perdió la pelota Dinar, si Dive por abajo, por ahí aparecía tirar, recuperó la pelota, rolando casi 84 minutos de partido. Esta victoria... La evidencia no funcionó en la primera parte, en la segunda parte mejoró el marco, habrá que ver que ha partido por la afición del Marsella a jugar en Saint-Etienne siempre y luego reciba el Dijon en casa que podría llegar ya en una situación bastante complicada. Así que tensa de disparo, intentó combinar con Florentoban, ha recuperado la pelota Dinar, alcanzamos el 87. Va a seguir sin ganar a domicilio el Marsella, los números esta temporada preocupantes, eh. Ocho encuentros disputados, tres empates y con esta van a ser ya cinco derrotas. Activas acciones ofensivas del encuentro. La pone Moutinho, despejó Rekic. La va a recuperar para el equipo de Leonardo Jardín Dirac. Dejó en corto Rachi para Dirac. Y un individual de Clinton en... El envío al balcón de la área, el control de Germán. Bueno, qué oportunidad ha tenido Carrillo, intentó acabar la jugada con ese toque sutil y al final le faltó un poquito de fuerza al balón, eh.